De Potosí, Bolivia Quizás hay otro en tu camino Quizás hay otro en tu destino Quizás soy uno más en tu vida Pero eso sí, te brindo amor sincero Pero eso sí, te brindo amor verdadero Yo solo sé, el día que tú te vayas Ya no podré más vivir sin tu amor Pero mi amor, te pido nunca me dejes Porque mi amor es puro y verdadero Telemotoproducciones En todo el día Margarita Quintanilla ¡Vamos a la sala! Quizás hay otro en tu camino Quizás hay otro en tu destino Quizás soy uno más en tu vida Pero eso sí, te brindo amor sincero Pero eso sí, te brindo amor verdadero Yo solo sé, el día que tú te vayas Ya no podré más vivir sin tu amor Pero mi amor, te pido nunca me dejes Porque mi amor es puro y verdadero Porque mi amor es puro y verdadero Porque tu música deja hueles en la vida David Mimay, exclusiva récord Yo solo sé, el día que tú te vayas Yo solo sé, el día que tú te vayas Ya no podré más vivir sin tu amor Pero mi amor, te pido nunca me dejes Porque mi amor es puro y verdadero Y como lo escucha Marcelo Mica En Iquique Chile ¡Baila, baila mi amor! Por siempre y para siempre ¡A la luz! ¡Muy bien!